Bueno, y a propósito del chocolate, vamos a ver en qué condiciones podemos tomarlo, porque ya está con nosotros la nutrióloga y obesóloga Yanira Olivares. Así que saludos y buenos días. Bienvenida, doctora. Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Buenos días, doctora. Estaba de estar por aquí nuevamente. No había venido ya con este formato como ustedes lo tienen ahora. Muy bien. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, doctora. Reducción de medidas después de Navidad. En Navidad parece que se... En Navidad se come mucho. Hay pacientes que me han llegado con 10, con 15, con 20 de más. Parece que les fue bastante bien. ¿En un mes o todo? No, ni siquiera en un mes completo. Hay pacientes que dejaron de ir allá a la consulta, allá para el día 15 del mes pasado. Y llegaron ahora en enero, pues, con 10 y hasta con 20 de más. O sea, no sé qué era lo que comían. Aumentaron las medidas, pero también aumentaron las medidas. ¿Cómo puede ser eso? También. Es posible. Parece que yo incluso hasta me preguntaba a algunas de ellas que quieran lo que comían para yo no comerme nunca. Porque no es posible de que tú en 15 días tú aumentes de 10 a 20. Doctora, pero posiblemente, ¿será que estas personas tienen condiciones especiales en el sentido...? Muchas veces hay condiciones, pero mira qué pasa. Tampoco no hay justificación. Hay pacientes que tienen hipotiroidismo y me bajan de peso normal. O sea, igual que cualquier otra persona. Nosotros, claro está, nosotros usamos unas técnicas para que estos pacientes puedan bajar de peso. Ahora bien, si tú combinas una dieta muy cargada en carbohidratos, en lípidos, y también a eso le añades de que van a tomar bebidas ancónicas, obvio, van a consumir. Pacientes que consumían en una comida hasta 8.000 calorías, imagínate tú. ¿Qué cantidad más o menos de...? ¿Qué puede usted decirnos un plato que contenga 8.000 o 6.000 calorías? Porque normalmente son 2.000. Mira, cerro asado, arroz, todo depende de la cantidad también que ingieran. Y las mismas bebidas ancónicas que dicen, ah, no, mira, yo tomo whisky, vamos a suponer. Eso me quema, me quema calorías, me quema azúcar. Eso es mentira. Eso pica, pero le da calorías. Y van añadiendo, o sea, hay personas que se pueden tomar... Yo tengo pacientes que me decían que se tomaban una caja de cerveza, dos cajas en un fin de semana. Lo que pasa es que a veces te estamos engañando a mí el médico. A mí el médico me dijo, tú comes arroz, pero es un puño, y yo me ponía un guante de boxeo. Doctora, ¿cuáles son los factores que influyen en el aumento de peso? ¿Es la cantidad de comida que nos comemos el tipo de comida o es las veces que comemos al día? Y la parte genética. Hay una combinación. Hay muchas pacientes que tengo que me dicen, no, mira, es mi genética. Doctora, yo no como. Pero para tú llegar a pesar... Sí, eso se escucha mucho. A mí me engorda hasta el agua. Sí, sí, sí. Pero sabemos que no es así. Muchas veces queremos engañarnos. Con la pregunta que tú me haces, si tú comes de manera adecuada, o sea, en pequeñas porciones, y si tú estás, claro, está. En el caso de ella, que está en su peso, que se ve, o sea, no hay que ser un especialista para saber de que ella está en un peso adecuado. Si ella come pequeñas porciones, cinco veces al día, y hace un rejuego, vamos a suponer que a mediodía tú te comas tu arrocito, tu carnita guisada, y ya en la noche comes una comida mucho más ligera, vamos a suponer unos guineitos con jamón de pavo. Si ella está en un rejuego, exactamente, ella no va a aumentar de peso. Porque ella de por sí está en su peso, y la mayor cantidad de calorías la consume durante el día. Si se come... Que ella no debe comer de noche, por ejemplo, para... Que no debería de comer. Bueno, las famosas... Hay personas que me dicen, bueno, doctora, yo me gusta mi yaroba. Ay, de noche. Me gustan mis tostones. La pizza. La pizza, exactamente. Pero también comen, porque también... El hambúrguer de noche. Ya lo saben, así que tienen que hacer ciertos rejuegos, o sea, si al mediodía quieren comer la típica comida dominicana, pues en la noche entonces disminuye la cantidad de calorías y siempre hacer actividad física, porque no es lo mismo una persona que se la pasa en actividades, quizás ni siquiera van al gimnasio, pero vamos a suponer los muchachos que trabajan aquí, que tienen que estar para allí y para acá, subiendo escalera, caminando. No es lo mismo uno que esté sentado el día entero. Doctora, hay personas, vamos a decir, por ejemplo, el caso de Yerjan, que son de contextura delgada. Y que uno los ve que comen mucho. Yo no digo que él coma, pero que uno dice, pero ¿y cómo es que no aumenta una libra? Esto tiene que ver con la genética. Metabolismo. Con su metabolismo, exactamente. Vamos a ver, explíquenle eso a la gente. Y también tiene que ver, porque muchas de estas personas que me llegan a consulta, que me dicen, doctora, yo quiero aumentar de peso. Yo como de todo y no aumento. Mi secretaria tiene ese metabolismo, que seguramente ella me está viendo ahora. Que come y come, no aumenta de peso, pero son pacientes que generalmente comen y van al baño. Ok. Esto sería lo ideal para cada persona, o sea, para cada ser humano. O sea, que fuéramos, que tuviéramos una evacuación cada vez que comiéramos, que eso es generalmente lo que hacen los bebés. Doctora, hay una relación muy estrecha entre personas que tienden a engordar muy fácil y que tienen dificultad para ir al baño. Sí. En el caso de las mujeres se ve mucho. Cuando me llegan con sobrepeso, yo lo primero que me pregunto es si tienen alguna alteración hormonal, si utilizan algún tipo de anticonceptivos, también que estos tienden a hacer de que las pacientes aumenten de peso porque hay una alteración en las hormonas. Y también si van de manera regular al baño. O sea, cada quien tiene, hay incluso textos que dicen de que tú puedes ir una vez al baño y está bien. O sea, que puedes tener una sola evacuación, pero hay personas que normalmente evacúan dos y tres veces al día. Y por eso mantienen un peso mucho más estable. Y más o menos, que sabemos que eso conlleva ya una evaluación profunda, ir a la consulta, pero una persona que en condiciones como la que decíamos, que de contextura muy delgada y que comen y comen y no aumentan de peso, ¿cuáles son más o menos los mecanismos? ¿Qué escuchan ellos en una consulta suya para aumentar? Mira, lo primero que tenemos que hacer es mandar a hacer exámenes de laboratorio en paciente para ver si hay alguna alteración hormonal. Ya ha descartado esto, entonces ya nosotros hacemos un rejuego con la dieta del paciente y aumentamos la cantidad de calorías que este paciente ingiere. A veces se suplementan, se ponen vitaminas, dependiendo de cómo el paciente esté en ese momento. Se puede también poner algunos suplementos alimenticios en combinación con una dieta mucho más elevada en calorías. Eso es para tener cierto rejuego y que el paciente te vaya aumentando de peso, porque también yo entiendo, hay mujeres que van a mi consulta y chicos también que me dicen yo quiero aumentar de peso, pero yo también quiero aumentar masa muscular, o sea, no quiero echar barriga, por así decirlo. Y lo que hacemos es que, vuelvo y te repito, hacemos un rejuego con la dieta, suplementamos, incluso se le dice al paciente de que tiene que hacer ejercicio porque si quiere aumentar masa muscular no hay manera de cómo hacerlo si no hace ejercicio de pesa. Doctora, yo tengo, por ejemplo, soy un paciente con problemas de sobrepeso y quiero educarme en la forma de yo comer. ¿Qué debo yo hacer para accesar a su servicio, a su clínica? Claro que sí, mira, nosotros estamos en la calle San Francisco, Plaza Tejada, en Estética Nutri Beauty. Allá pueden llamar al 809-244-0028 y pueden agendar su cita. Y le tengo miedo a las dietas, ¿qué hago? No, allá no hacemos una dieta per se, sino que enseñamos al paciente cómo comer. O sea, nosotros establecemos un plan nutricional que va desde los tres meses a los seis meses y es como si estuviéramos, yo le digo que es como si fuera un instituto, una pequeña academia donde enseñamos al paciente cómo debe de comer y ya el paciente inmediatamente llega a su peso, a su peso ideal. Entonces, me damos algunos tips de cómo debería de seguirlo haciendo en su casa. O sea, más que todo, a mí no me interesa tanto de que el paciente me baje 15, 20, 50 o 150 como tengo pacientes que me han bajado. Lo que me interesa es que un paciente mantenga el peso al que llegó. O sea, que mantenga su peso meta. Y que mantenga un estilo de vida sano. Exactamente. No solo con un estilo de rebajar y ya. Nos escribe Dice del sector, Silvia Pepin, dice, yo quiero consultar, buenos días, ¿cómo están? Quiero visitar a la doctora porque soy diabética y quiero subir un poquito de peso, dice. Ya que más o menos, claro está, digan la dirección y eso, pero ¿qué orientación breve usted le daría? Mira, Dice, ya ahí tenemos que evaluarte bien, vamos a mandar a hacer exámenes a la hora de tu ir a la consulta y vemos si es factible. Muchas veces el paciente llega con que está muy delgado o que se siente muy delgado porque aquí hay una creencia de que una persona, una mujer que se ve bien, una mujer que tiene muchas caderas, una mujer que tiene, qué sé yo, un cuerpo voluptuoso, por así decirlo. Y muchas veces estos pacientes me llegan con la idea de que quieren aumentar de peso, pero en sí están en un peso adecuado. Yo lo que sí recomendaría que en dado caso de que Dice no haga ejercicio físico, que, bueno, que empezara como una meta de que se pusiera ahora mismo en el gimnasio y tratara de aumentar un poco de masa muscular. Eso generalmente ayuda a que se sientan mucho más conformes con su peso. ¿Dónde está aquí el asunto? Mucha gente cree que poderse a dieta es comer cosas como... Solo vegetales. Exacto. O no, o sencillamente me dicen, yo todo lo que como es de dieta. Yo voy al supermercado y todo lo que consumo es de dieta. La pregunta es, ¿es posible estar a dieta, comer de todo lo que hay, pero saber comerlo? Claro que sí. Y tener mucho cuidado con las porciones, cómo cocinan, o sea, con el método de cocción de los alimentos. Eso influye mucho. ¿Qué cosa hace más daño en la cocción? ¿El empleo de qué tipo de ingredientes? Aceite. Generalmente el aceite le da muy buen sabor a las comidas y por eso tienden a añadir más cantidad. Doctora, de manera general... Yo vine a hablar de un tema y nadie me preguntó. Lo de reducción de medidas, señores, reducción de medidas. Entonces, ¿qué hacer para reducir medidas? Sí, yo me quiero poner la cintura más pequeña. Yo aumenté 10 libras en diciembre porque comí de todo. ¿Qué hacer entonces para volver a mi peso ideal? En el caso tuyo, que yo supongo que no es en el caso de... Por eso me ponía el ejemplo, porque las mujeres son más con el tema de las medidas. Mira, en el caso de las chicas, las chicas van más ahora, en esta temporada, buscando disminuir medidas. Porque aumentaron medidas en el mes pasado. Entonces, nosotros tenemos varios métodos que son de reducción, que no conllevan a ningún procedimiento quirúrgico. Sencillamente unas inyecciones. Yo me digo las inyecciones mágicas porque es verdad que ayudan. No me consiguieron unas fotos de unos casos que tenemos ahí de antes y después. Para que las chicas que nos están viendo se motiven. Que en tan solo 6 semanas o 4 semanas pueden tener una cinturita bien pequeña. ¿En cuánto? En 4 semanas o en 6 semanas. ¿Y eso qué implica? Además de la inyección. Bueno, hay que hacer una dieta. El paciente tiene que comer saludable. Pero en caso de que me llegue una chica como... Como Carolina. Como Carolina. Que ella no está en sobrepeso, pues se hace un procedimiento. Y solamente se le va a dar un menú saludable. Pero no de reducción de peso. Y eso conlleva fajas también, colocación de fajas. Lo ideal sería de usar una faja. Las fajas nos ayudan a que la paciente se vea mucho más moldeada. Y a que la piel se vaya adhiriendo a medida de que va bajando de peso. Producción, la foto. Entonces es la... Ay, miren ahí. Vean, chicas. ¿Y cómo es eso? Todo eso es con unas inyecciones. Se van a inyectar en el área donde tú quieres disminuir medidas. Mira, esa paciente bajó 25 centímetros. Pero si te das cuenta, el área de la cintura se ve mucho más moldeada. Se ve más bonita. Esa foto no fue una foto sacada de internet. O sea, es una foto real. Esa es una foto real de una de nuestras pacientes. Ah, pero miren ahí. Así que para que se motiven... No hay intervención quirúrgica ahí. Antes, dígame. Intervención quirúrgica. No, nada. Nada quirúrgico. Ahí está la gente porque... Lo bueno de este tipo de procedimientos es que es totalmente ambulatorio. No tiene que ver nada con cirugía. No es nada quirúrgico. ¿Y los efectos secundarios, doctora, de ese tratamiento? Efectos secundarios muy leves. O sea, que el paciente puede tener inflamación y que se pueden hacer moretones. Pero yo pienso que uno aguanta su moretón, ¿verdad? Por una cinturita así. Es importante decirles que... Miren otro caso acá. Ante una cirugía... Estas son pacientes que tienen niños. O sea, que ya han tenido un embarazo anterior. Y miren qué bien se ven sin tener que someterse a una cirugía. Doctora, ¿y al hombre se le puede quitar la barriguita también? Por supuesto. Claro que sí. En el caso de ustedes tienen una ventaja. Ustedes tienen una ventaja que bajan medidas mucho más rápido que nosotras. ¿Y qué cuesta ese procedimiento? Es un procedimiento que está... Mira, tenemos una oferta. Nosotros tenemos un 30% de descuento en aquel paciente que compra seis sesiones. Ay, miren, aquí también tenemos... Este es otro método que nosotros tenemos. Donde vamos a... Déjela ahí la foto. Déjela ahí. Se ve bonita. O sea, se ve... Se ve llamativa. Esa es la muerte porque el cura te dice hasta que la muerte... Llegó la muerte. Vamos a ponerle más para que la doctora explique entonces la promoción que me parece que... De la muerte, como dice Amado, la lipo sin cirugía. Vamos a ver, doctora. Miren ahí, ahí me damos una sexta sesión a la paciente que compre en cinco. O sea que... Ah, muy bien. Que eso es para que se motiven chicas. Anteriormente decían donde Dios no puso, no puede haber. Ya sí. Ya sí. Si usted no tiene cintura... ¿Qué cuesta de esas seis secciones? Llamen que llame a la doctora ahí. Esa tiene un descontivo que me llamen, que le hacemos su cariñito. Ahí está el número de teléfono, el 829-497-9091. Sí, en el 829-497-9091. Ahí también respondemos por vía WhatsApp. Estamos en la calle San Francisco, entre la Inver y José Reyes, en Plaza Tejada. 809-244-0028. Este número de dos internacionales, llame ahora. Sí, llame ahora para que aprovechen la oferta. Y comience a rebajar. Ahí está. Excelente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Yanira Olivares. Gracias a la doctora Olivares por acompañarnos, por explicarnos todo esto y dar esperanza a mucha gente que la necesita. Amado. ¡Vamos!